Atletas y entrenadores que participan en el Campeonato Centroamericano de Balonmano Junior y Juvenil 2024 destacan la excelente organización del evento deportivo de parte de Nicaragua, país anfitrión, elogiando la comida, la limpieza de las canchas, el traslado, el alojamiento y el calor abrasador del clima en la capital. Escuchemos los detalles con Germán Molina. Profesor Reinaldo Collado, ¿qué le ha parecido la organización? ¿Qué le ha parecido este evento? Mira, para estar bien consciente, una organización muy específica, mucha colaboración entre las estaciones que están haciendo la organización de este evento, pero especial, muy buena. ¿La clima? Demasiado. Si yo pensaba, le decía a mis compañeros que si en la provincia donde yo vivo hacía calor, acá hace mucho más calor que allá. Juan Diego, comentanos, ¿qué te ha parecido el evento? ¿Qué te ha parecido la organización aquí en Nicaragua? Pues la verdad es que es muy agradable aquí, solo un poco cambiado el clima porque es un calor que en el país no estamos acostumbrados, pero de ahí en general todo muy bien con la competencia y todo se ha dado a placer y lo hemos disfrutado tanto a mis compañeros como las otras selecciones y todo muy bien aquí. Me admira mucho el orden que tienen y la organización. La limpieza nos tiene bastante impresionados, las personas que están ayudando aquí a mantener el orden y la limpieza, bien educados, la verdad que estamos bien. Y la comida no digamos, los frijoles con arroz. El gallopinto, el gallopinto en Nicaragua. El gallopinto con crema, lo mejor, hasta ahorita lo mejor. Este campeonato centroamericano concluye este sábado 20 de abril con la premiación de los países participantes.